No, la ella, un mes más, ¿qué le tienes al cielo explotado? He visto rogones, pero tú sí que le has llorado. Ni la quieren y está mordido porque está conmigo. Yo soy su hombre, si quieres guerra solo dime dónde. Eres pasado y a mí no te responde. Porque en la cama ella grita mi nombre, dice mi nombre. Yo soy su hombre, si quieres guerra solo dime dónde. Eres pasado y a mí no te responde. Porque en la cama ella grita mi nombre, dice mi nombre. Yo no hice nada más, ¿eh? Lo que tú no hiciste en un año. Volviste después que hiciste el daño. Le escribiste, te amo, quiero verte y te extraño. Pero todos son en volta, como tus cubanas que son un paño. Este es Bobolón, se cree que las tira. Si quieres casarme, pues baja pa'l mira. Ya estoy pa'l problema, déjala tranquilo. Resolvemos, pero no como un kendo en la guira. Idiotos, no seas psycho y date tu guille. Si ella no te quiere, pues vos no te humilles. Si sigues llamando, cuando yo te pille. Voy a hacerte un make up, cuando la full te maquille. Tu tiempo se acabó. Tú te fuiste, conmigo se quedó. No, la perdiste. Yo soy su hombre. Si quieres guerra solo dime dónde. Eres pasado y a mí no te responde. Porque en la cama ella grita mi nombre, dice mi nombre. Y yo soy su hombre. Si quieres guerra solo dime dónde. Eres pasado y a mí no te responde. Porque en la cama ella grita mi nombre, dice mi nombre. Dice que eres primero. Y yo soy segundo porque está conmigo. Y soy el que se lo hundo. Que estás encuernao, eso lo sabe todo el mundo. Porque de esto los gatos, nadie había llegado tan profundo. La disco partimos, siempre que salimos. Los mejores hoteles, los mejores vinos. Pues pa' la ruleta, juzga con el casino. Yo soy el bebecito, el gatito fino. A la hora del sex, le hago mil posiciones. Después que amanece, le dedico canciones. Usted no da liga, así que no me mencione. Estoy de luna de miel, no me tiro en peñones. No, la hija, un mes más. Que le tienes el cielo explotado. He visto robones, pero tú sí que le has llorado. Ni la quieren y está mordido. Porque está conmigo. Yo soy su hombre. Si quieres guerra solo dime dónde. Eres pasado y a ti no te responde. Porque en la cama ella grita mi nombre. Dice mi nombre. Yo soy su hombre. Si quieres guerra solo dime dónde. Eres pasado y a ti no te responde. Porque en la cama ella grita mi nombre. Dice mi nombre. Más la tuya para mí. Más la tuya para mío. El que tenga tienda que la atienda. Si no que la venda. No, no, no. No, no. No, no. Yo no será un ministro. Yeah. Estás escuchando. Los Carbon Boys. Doniel. Benny Benny. Faro. Oye. Seguí. Diciéndole no. A la monotonía. Carbon Fire Music. Y en el violín. El maestro. Travía del Lee. Benny. Bang. Nah. Siempre sonamos 440. Ja, ja. Afinadito. Los que no se tienen que presentar. Carbon Fire Music. Yeah. Sí. Estudiantes. Estudiantes. Upr closes lados. No. Vamos dar un nuevo? Gracias.